Para todas las cholas, cholitas y cholosas Cholita Pilar, oye Cholita no te enamores, Cholita haz como yo Porque sufrí tanto sin sabores, si al que quisiste te des presión Porque sufrí tanto sin sabores, si al que quisiste te des presión Cuando te pidan el sí, no le hagas caso, aunque con ángel así sientas amor No te ilusiones, y así dile no puedo, que así la pasas feliz mucho mejor No te ilusiones, y así dile no puedo, que así la pasas feliz mucho mejor Oye Cholita, no te enamores, ya que en la vida hay sin sabores Oye Cholita, no te enamores, ya que en la vida hay sin sabores Cholita, no te enamores, Cholita haz como yo Porque sufrí tanto sin sabores, si al que quisiste te des presión Porque sufrí tanto sin sabores, si al que quisiste te des presión Si el mundo es loco a ver que él sigue en la danza, es imposible hacer bien sin compasión Lindo es la vida, caray, cuando se alcanza, dejar las penas ahí del corazón Lindo es la vida, caray, cuando se alcanza, dejar las penas ahí del corazón Oye Cholita, no te enamores, ya que en la vida hay sin sabores Oye Cholita, no te enamores, ya que en la vida hay sin sabores Oye Cholita, no te enamores, ya que en la vida hay sin sabores Oye Cholita, no te enamores, ya que en la vida hay sin sabores